Castilla y León no relaja ninguna de sus medidas. La desescalada se congela hasta que el nivel de ocupación de las UCI sea menor del 35%. Solo en ese momento se anularán algunas de las restricciones que al menos se mantienen hasta el próximo lunes. Castilla y León no empezará a desescalar hasta que la ocupación media de pacientes COVID en las UCI de la comunidad sea del 35%. Ese nivel, previsiblemente, se alcanzará la semana que viene. A partir de ahí se irá viendo si las provincias cumplen con el segundo requisito, que es que sus unidades de críticos estén por debajo del 25%. Hola, ¿cómo están? La comparecencia del vicepresidente de la Junta acaba de terminar. Se ha retrasado casi dos horas sobre el horario previsto. El Ejecutivo Autonómico marca un calendario de fechas para empezar a relajar medidas. Calendario que puede arrancar si no hay sobresaltos la semana que viene. Jorge Francés. Sí, ya conocemos cómo será la desescalada en Castilla y León y el Gobierno regional opta por la prudencia. Por eso, esta semana no habrá ningún relajamiento de medidas. Se espera que esa desescalada pueda comenzar a principios de la semana que viene, cuando se produzca ese supuesto que la ocupación media de las UCI en la comunidad baje del 35%. A partir de ahí, la desescalada será por provincias y en cada nivel se deberá estar al menos dos semanas. No se avanzará más rápido que cada dos semanas. Se recorrerán todos y cada uno de los escalones del acuerdo interterritorial. Y solo se avanzará si continúa la tendencia descendente en la incidencia acumulada. Marzo, segundo trimestre y más de 800 familias siguen sin solución para sus hijos que no van al colegio por no poder asumir el riesgo de contagiarse. En una carta a la Junta denuncian discriminación. Nosotras nos estamos buscando la vida. Pero por parte del colegio, ¿quién se está negando aquí a la educación de mi hija este año? Porque yo me estoy dejando la vida para que no pierda el curso, para que vaya a nivel y para que aprenda. La pandemia aumenta hasta un 20% los testamentos vitales. Lo confirman en despachos notariales como este. Buscamos dejar claro nuestras últimas voluntades por si la enfermedad pudiera incapacitarnos. Ya se rueda y hoy les mostraremos las primeras imágenes del documental Comuneros. Expertos e historiadores reconstruirán aquel episodio del que se conmemora este año el quinto centenario. Y en cuanto al tiempo ya lo ven nubes en el norte, en el centro, cielos más soleados, las temperaturas agradables en el entorno de los 14. Y los mozos de escuadra han detenido a Josep María Bartomeu por su presunta implicación en el Barça Gate. Además de al expresidente del FC Barcelona, también han detenido a otros tres ejecutivos de la entidad culé tras registrar las oficinas del Camp Nou. El club habría presuntamente contratado a empresas para desprestigiar a personalidades vinculadas con la institución como Leo Messi y Gerard Piqué.